MÚSICA MÚSICA El Códice Sierra es un manuscrito que consta de 62 páginas que registran las cuentas de Santa Catarina de Xupa, una comunidad mixteca chocho o mixteca guiwa de la mixteca alta en Oaxaca entre 1550 y 1564. El manuscrito consiste de escritura bibliográfica al margen izquierdo de la página, texto alfabético náhuatl en la columna central y cuentas numéricas al costado derecho. El texto pertenece al proceso colonial de contabilidad creado para registrar gastos hechos por la comunidad pagados con recursos de la caja de la comunidad. Durante el siglo XVI los españoles trajeron árboles de morras y gusanos de seda a México y la producción y venta de seda por las comunidades mixtecas como Terupa generaron ingresos utilizados para comprar cosas diversas y para pagar tributo a la corona. El manuscrito original está ubicado en la biblioteca José María Lafragua, en Puebla. Agradezco profundamente al director de la biblioteca, Manuel de Santiago Hernández, por permitirme trabajar con el manuscrito. Y también agradezco a Michelle y Bas para su ayuda en conseguirlo. Aquí tenemos un mapa de la biblioteca y tenemos la biblioteca de Chupa más o menos en el medio, la biblioteca alta, la biblioteca alta, aquí, baja aquí y costa aquí, de Oaxaca. Y es un ejemplo del texto con las tres columnas. Aunque el texto alfabético está escrito en náhuatl, el manuscrito contiene muchos elementos mixtecos. Además del signo A-O comúnmente usado para designar el año, las palabras mixtecas, cuya, para nombrar el año y términos del calendario aparecen dieciocho veces en el manuscrito al lado de la fecha cristiana y la palabra náhuatl, shiwit, para referirse al año. Una referencia típica para identificar la fecha es 1551, shiwit, cuya, niuwiyo, que significa el vocabulario del calendario mixteca. Aquí tenemos la fecha cuya, cuya y cuyo, aquí, en el medio de náhuatl. Es muy probable que el texto fue producido por los romanos mixtecas que dominaban la lengua náhuatl. La náhuatl servía como una lengua franca en esta región mixteca-chocho antes que la escritura alfabética se estableciera en otras lenguas como el butawi o inguíwa. Tal vez los náhuatl estuvieron involucrados de alguna forma como intermediarios enseñando a la gente cómo escribir el náhuatl con el alfabeto. De hecho, el manuscrito muestra mucha gente de México llamada Mexícat en el texto náhuatl que proveía mano de obra calificada y bienes europeos para la comunidad. Aquí tenemos el año mixteco, por favor, en el manuscrito cuya para todos los años según el calendario mixteco. Pero sí, los mexicanos pueden ser vistos fabricando trompetas en el manuscrito, portabelas, fuentes bautismales y barrandilla para la oriencia. También pintaron edificios, vendían medicinas a la comunidad y enseñaron a los hombres indígenas que servían en la iglesia. El glifo, significando México-Tenochtitlán, ahora capital virenal en el siglo XVI, aparece a lo largo del manuscrito. A México se le llamaba niu-coyo en la lengua mixteca. Niú significa lugar de, y coño, cañas. El glifo consiste en el símbolo del lugar niu y varias cañas. Un hombre, mencionado arriba, quien ayuda a las personas de la iglesia, carga una caña en su hombro, identificándolo como uriondo de lucoido. Desde la perspectiva pictográfica, existe más evidencia señalando que el Códice Sierra es un texto misteco. La figura de una mano para representar el cuadro de tributo parece ser una convención mixteca basada en un juego de palabras y tonos, dado que da'a puede significar mano y tributo, dependiendo de la entonación. La lengua tiene tonos como todas las lenguas otomagües. En el vocabulario en la lengua mixteca, compilado por Fr. Francisco de Alvarado y publicado en 1593, mano y tributo están listos, listados como da'a. Ninguna otra palabra aparece en esos registros. Cada vez que aparece una mano en el texto, va acompañada de la palabra náhuatl significando tributo, tlacalakili o tequi, usualmente apuntando a dinero. El da'a, mixteco, es muy similar al mayit, náhuatl, refiriéndose a la mano y también el antebrazo. Pero en náhuatl, las palabras significando tributo y mano son muy diferentes. Aquí tenemos un ejemplo de 1559, página 25, dice que el tributo de 298 pesos fue entregado a nuestro tlatuani, el rey. Otra, que en 1561, hay 500 pesos de tributo enviados a México con el antebrazo y el mano. En la mano. El tributo emerge de un baúl de madera, representando el tesoro, diseñada a la cantidad de dinero siendo pagada. El tributo para nuestro rey ha sido entregado, dice. Fue sustraído de la caja de la comunidad, 441 pesos y un tomín, que es un real, fueron entregados. Un registro en 1563 combina tres convenciones pictográficas basadas en el lenguaje. La primera es el rizo del lugar para México, niu coyo. La segunda es la mando para tributo, da'a. Y la tercera son huellas a lo largo del camino. En mixteco, sa'a, significa tanto pie como ir, en mixteco. Por ello, las tres convenciones están combinadas para representar dinero pagado a quienes llevaban el tributo a la capital. Una acción confirmada en el texto alfabético, náhuatl. Luego, entonces, los mixtecos utilizaron el alfabeto romano para escribir náhuatl. Pero también utilizaron convenciones pictográficas propias de su propia lengua. También, en el manuscrito, hay muchas cabezas, cabecitas. ¿Qué significa la cabeza? ¿Qué nos puede decir el texto náhuatl? En la página 55, el texto señala, aquí, que es 55, tenemos esta cabecita, el texto de... En este año de 1563, el año 5 Caño Carrizo, escrito en mixteco, habían quedado 103 pesos en tributo, en exceso, en este pueblo. La palabra tequi-son-cawali es clave. Son-cawali es el exceso de algo, como cuando se desborda una medida. Se representa normalmente con tributo. La palabra completa es tla-son-cawali. En esta forma, la palabra para tributo, tequi-t, reemplaza tla-algo y aclara el significado. El son-son-cawali puede ayudar a entender la cabeza, aunque exactamente significa cabello en lugar de cabeza, pero son muy parecidas. Es utilizado para designar cosas al principio o al final. Por ello, la cabeza al principio o final de la mano o dedo, refuerza el concepto sobrante, exceso, el residuo. En otra página, 61, una página bien bonita, ¿no? Tenemos el texto, con la cabecita y el dedo en mano. Y aquí tenemos el texto, aquí. Y aquí tenemos la ch seats, aquí tenemos la ch��. Și aquí tenemos la ch – un check – un grupo que sale. La ch – uninspoireルクente, el clave de medio, de esa chie foto, y d회ーレ勺, y nos llaman en la char charakteria en línea deENNIRAC. Y acá tenemos la chile de la chile de la buena conector… y decimos la chile de la mezcla. mitemos algo que tiene que ser directo. mothera y caguera en tierra. Son- Below tenemos el texto… y as you can… Es drive la chile de todo take. 1564 años liga de Petli de Chupa en este año atributo en exceso que había quedado etcétera entonces el hijo de cabeza parece estar basado en el lenguaje náhuatl pero parece ser funcional en mixteco también en el vocabulario en la lengua mixteca encima se define con las palabras para cabeza tini y deque la palabra deque también significa después por ejemplo en el capítulo 21 del arte de la lengua mixteca compilado por el famoso fray Antonio de los Reyes en 1593 deque kewikano significa después después de la fiesta y deque deque wa'i es después o detrás de la casa también el vocabulario de Alvarado lista el ejemplo de deque kewi bajo el registro después de cualquiera fiesta en este manuscrito entonces los conceptos arriba y después cuando se refieren a cantidades significan exceso lo que sobra la cabeza es utilizada como un símbolo que corresponde tanto a la lengua náhuatl como a la mixteca la cabeza expresa un juego de palabras interlingüe interlingual pun recordándonos la gran similitud entre estas lenguas mesoamericanas en términos de convenciones semánticas involucrando partes del cuerpo para expresar locación y otros significados no relacionados al cuerpo el Códice Sierra entonces es una fuente única por lo que revela el texto alfabético sobre las convenciones pictográficas y la importancia del lenguaje al leer estos textos por fin quisiera agradecer a toda la gente aquí en este centro San Pablo centro muy importante centro muy bonito por toda su ayuda y todo su trabajo aquí tenemos el símbolo para San Pablo en el Códice la espada y la corona gracias en el Códice de la Códice de la Códice de la Códice de la Códice